¡Suscríbete al canal! 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 Me elimina No quiero que digas esa parte Uy, eso saca un pincho Cuidado con las bombas, eh Con los melones Las sandías, que diga Corre, corre, corre Salta, salta, salta No, no, no Quédate ahí Vamos, salta Agáchate Vamos, salta, salta Ole Espera, espera Vamos a coger esto Santi, espérame, eh Te estoy diciendo Papá, yo no me pincho ¿Lo ves? Sí, pero te va a dar la bomba Hay que coger una bomba de esa Quédate aquí Mira donde estoy yo ¿Puede aquí donde estoy yo? Vamos Corre, corre, corre Que se cae esto Un globo, un globo, un globo Nada, nada Engánchate, engánchate Ay Es que yo no puedo ¿Qué botón me tengo? ¿Qué botón me pongo arriba? ¡Hala! ¿Qué me he quedado sin corazones? Yo Papá, papá ¿Cómo te pongo por arriba el botón? Yo no sé qué botón es, vida Tienes que probarlo tú en el mando Pero aquí en el marcito va a probar el botón, eh ¡Plobo, plobo! Nuestro Cacho, cacho Cacho, cacho Papá, no tenemos un corazón El otro día tenemos... Sí, 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 pero no llego, no llego Mira, tenías alto de los perros porque tripe Mira, pero no me da tiempo y eso se va bajando Ay Nada Fuera Arriba Hay otro barril arriba Sí, pero es que me confundí No sé bien en qué barril estaba Puedo recogerme el globo Una vida No llegas, eh Así cojo la calla de una vez Venga Esta es la buena La buena cuál es? Ah Hola Me he soltado la moneda ¿Y cómo ha hecho todo esto para jugar a mí? Hay algo ahí arriba ¡Hala! A ti te pegan tus brazos Tira Todavía eso Tira la La Salta Salta Llega, llega, llega Espérame, espérame Espérame, espérame ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! No, no, no No lo tengo заPP ¡Hallga! Las vanadas ¡Oh! ¿Los tienen hasta ahí? ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahí? Bueno, tenemos todas las letras ya, ¿no? ¡Anti, amor! ¿Lo último cuál era? La bota grande esa, no sé qué quieren que haga ya ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eso es más difícil de esta pantalla! ¡Lo difícil de lo último! Es que... ¿Qué hago ahí? Coger la bomba y la tiras aquí... No puedo coger la bomba Está en otro plano la bomba No sé qué hay que cogerla... ¡Aaah! Vale, 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 vale No, tampoco ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Tengo a morir! ¡A ver, dale, dale! ¡Dale! Vamos juntos A ver Hay que hacerle aquí ¡No! ¿Fue que ha saltado? ¡Santi! Estamos tirando los globos, ¿eh? ¡Venga, ya hay una pieza! Es que... Es que... Ya salgo, loco Pero ahí que hace tenemos que hacer ¡Ah, vale! ¿Dónde tienes? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hacerlo del suelo! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Del suelo! Bueno, está bien ¡Todo de piscina! ¡La agua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!